El diputado provincial Luis Medina Allende No va, Eduardo, no va ese título, no va Ah, ok, ok Estas nueve, sin EIDAC y sin Medina Allende, ¿ok? SIVAMENA en Estados Unidos, Paseo de Ucina Ideológica, Guadagni, Bosnia, Protesta Agraria, España y Copa América Bueno, viene el himno 10 segundos Tenés que levantar el aire, esa nota Bueno, vos vas a atentar Yo te voy a avisar a la espalda para... Aire pancho 21 y 30, todos los que se informan que son los títulos de la votación En Estados Unidos, luego de reunirse con el jefe de Estado Mayor de la Fuerza San Mara St. Powell El presidente Miracaná a Paraguay, donde participará en un encuentro de jefes de Estado del Mercosur La nota que sigue En la propuesta de levantar el embargo de armas a la ex República Yugoslava Siguen los ataques serbios croatas contra posiciones musulmanas Chile dará hoy al equipo argentino que enfrentará mañana a Colombia Se espera el regreso de Redondo en reemplazo de José Basualdo Su tradicional marcha de los miércoles en los jubilados Frente al Congreso en la Comunidad Federal Porque la información venía de Estados Unidos A dos voces Es a dos voces No, no estoy conmigo A pesar de las promesas del ministro Vélez de investigar la existencia de cámaras que firmaban a los jubilados Estas están allí, esta vez en el último piso de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro Esta vez los jubilados Está por comenzar el partido Vamos a seguir informándolo Sobre las alternativas De este maravilloso encuentro Muy bien Continuamos viendo a dos voces Bien, el primer ¿Vos viste como lo hacemos? Bueno, ya estamos de nuevo aquí Ustedes saben que las organizaciones gays dicen que ¿Quién lo hacemos conmigo? ¿Cierto? Gracias.